Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces el día de hoy. Tenemos que ver un tema vinculado a un tópico totalmente distinto que se llama ventas. Hay varias cositas que tenemos que analizar. Y entonces vamos a arrancar con ello. Para ello nos ubicamos en... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en ventas. Luego vamos a ver si alguien podría usar el simplificado. Una vez que terminamos eso, vamos a darle un vistazo al no domiciliado. Luego de ahí vamos a pasar a ver el tema de diario mayor y vamos a ver qué posibilidades se tiene. Al menos teóricamente, porque en Excel yo creo que es bien difícil que alguien trabaje este registro de alguna manera en Excel. Entonces simplemente es algo referencial. Pero sin embargo vamos a comentar acerca de algunas operaciones y vamos a ir validando. Nos ubicamos entonces en ventas 14.1. Perfecto. Para ello tenemos que ver nuestra sugerencia de operaciones. Y ahora sí vamos a trabajar una estructura 14.1. 14.01. Vamos a ver qué operaciones ver. Sobre todo el tema de las... De vincularlo al tema de las casillas. Eso es un aspecto muy interesante. A veces se nos va con el tema de esto. Bien. ¿Verdad? Ya vemos factura. Factura. Boletas. Descuentos. Notas de crédito. Notas de débito. Probablemente el aspecto más interesante que vamos a ver... Ahorita voy a colocar facturas, boletas y después comentamos algo de estructura como ayer. El aspecto más importante. No se preocupe si no se visualiza. Igual lo voy a desarrollar solo por más o menos ver qué es lo que vamos a trabajar. El tema de consolidación me interesa porque es un mito. Hay un mito con esa palabra consolidación. Vamos a ver hasta dónde se puede o cuál es la forma correcta de hacerlo. Exoneradas, sin afectas. ¿No? Y acá hay algo nuevo que es anulación. ¿No? Ayer les di algún alcance. Bueno, por ahí que alguien no le costó la idea. Otra vez lo vamos a ver. Bien. Vamos a comenzar entonces. Me siguen. Vamos a colocar dos facturas y dos boletas de venta. De manera que vamos observando las estructuras. No creo que sí. Todos lo tenemos el archivo ya aperturado. Y no se olviden, el módulo de libros para PC y también hay otro archivo que es el que dice dos. La parte dos, ¿no? A ver, yo también voy a abrirlo. La que dice módulos de libros. La que tiene las estructuras. ¿No? La que tiene las estructuras. Bien. Ok. También acá tengo mi registro de ventas. Ok. Perfecto. Comenzamos. Igual que ayer. 2018.08.00. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Está en texto. Perfecto. Empezamos entonces. Vamos a colocarle cuatro operaciones. Ahí estamos colocando. Ahí está. Ok. Bien. El cubo ya ayer habíamos hablado. Ya hemos visto las posibilidades que se tiene. Eso depende mucho del sistema. No es que sea un tema de correlatividad. Eso lo voy a ver más adelante. En el siguiente bloque voy a colocarlo tipo RER. Es m. Casi es m. Colocamos el. Puede ser repetido. Puede ser. Depende. Depende del software. No es algo que marque una pauta. ¿No? Depende mucho del tema del software. Bien. Ahora lo que yo me pregunto es si en este libro. Podremos registrar operaciones de meses anteriores. O sea. Si podríamos usar un 6 o 7. 6 era 12 meses. 7 era más de 12 meses. Si podría ser. ¿Sería lógico en un registro de ventas? ¿Sería lógico? Me parece que no. No me parece lógico. Ahí tú lo puedes colocar cualquier código. No hay problema. No hay problema. No necesariamente va a ser igual al que yo coloco. Entonces. Es momento de comentar los estados de operación del registro de ventas. ¿Ya? Porque si tengo ahí el periodo. Ahí está. Bien. Uno de los principales. Las principales dudas con las personas de sistemas. Acerca de este tema. Era. Pensaban que ahí en periodo tenían que ponerle el día. Una posición totalmente lógica. Me decían. Pero ahí debe ir el día. Y no se daban cuenta que hay otro campo que dice fecha de emisión. ¿No? Del comprobante. Ahí debería ir el día. Me dicen. Alto. Nosotros cuando tenemos el registro de ventas. Tradicionalmente nosotros teníamos un título del libro arriba. ¿No es cierto? Veían título. Y los de sistemas no entendían porque estaban buscando el título del libro. Y en este formato electrónico no hay un título del libro. El título está arriba. General. Del archivo. Pero en esta parte no es la fecha. Si no es el periodo. Y dado que el libro es de periodicidad mensual. Es por eso que va con doble cero. Vamos con los estados de operación. Entonces yo tengo acá. Fecha de emisión. Lo que les decía era que el sistema. Trabaje. Si me acepta algún periodo anterior a agosto. Estamos trabajando en agosto. ¿Algún periodo anterior a agosto me aceptará? Me parece que no. Habría que ver los estados de operación. Lo copiamos. Y nos vamos a ese temita que se llama estado de operación. Para ver estado de operación. Lo podemos ver nosotros en la última parte. Vamos a entrar a revisar este tema. En el campo 34. Los estados de operación. Vamos a ver igual que ayer. Es fundamental. Hoy en día. Si tú eres una persona que está trabajando. El tema de libros electrónicos. Y no has estado revisando estados de operación. Es muy probable que esté generando alguna contingencia. Alguna situación sobre en particular. Entonces vamos a empezar con eso. Salud. Vamos a empezar con eso. Y registro de ventas. Ok. Versión resumida. Y lo que nos dice acá. Es el último campo. Esto es básico. Para todos nosotros que estamos en libros electrónicos. Prácticamente toda persona que está en contabilidad. Está dentro de este tema. Entonces. Es necesario. Considerar. Bien. En este registro. Nosotros tenemos. El 0. El 1. Tenemos el 2. Tenemos el 8. Y tenemos el 9. La pregunta más que probable es. Aquí. Cuando nosotros usaríamos. Los códigos nuevos. No. Por ejemplo. Ahí tengo un código nuevo. ¿Cuál es el código nuevo? 2. 2. Es el código 9. Es 2. El código 8. También es nuevo. ¿No? Código 8. No había en el registro anterior. Y esto es importante. Porque cuando veamos en el otro bloque. El diario. Hay buenas preguntas. Me dice por ejemplo en el diario. Oye. En el compra sucese 17. Y en el diario. Vamos a ver qué código nos permitirá. Es otro detalle también. Que hay que ver. Cómo lo está trabajando el software. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. A ver. 0. Alguien anotaría. Estamos en ventas. Una operación. Que no tiene efecto en el IGB. Ventas. Una operación. Que no tiene efecto en el IGB. En el registro de ventas. Bueno. Me dice. Por ejemplo. ¿Qué iría ahí? Anotación optativa. Y anotación optativa todavía. Vamos a un caso. Un poquito extremo. Estás llevando la contabilidad de un colegio. Y en el colegio. ¿Qué es lo que emiten? Bueno. No. Cobran nomás. No emiten nada. Pasa. Colegio. No. Pasa realmente. Bueno. La gente va a ver en el colegio de mis hijos. Bueno. La verdad. Nosotros depositamos en la cuenta. Y depositamos. Transcieres nomás. Comprobante. A ver. Pero luego un día. Cuando vas a pagar. Vas a pagar directamente al colegio. Ahí sí. Te entrega. Una boleta. Preguntas. ¿Será una boleta? Depende. Si es una empresa. Porque hay empresas. Y hay. Entidades sin fines de lucro. Dentro de este mundo. Ah no. Entidades sin fines de lucro. O sea. Está exonerada de renta. IGB. Por constitución. Está afuera. En servicio educativo. Entonces uno dice. ¿Deberá ir a este libro? Entonces. Hay dos cosas acá. Un tema es. Comprobantes de pago. Y otro tema es. IGB. ¿Será que todos los comprobantes de pago tienen que ir a este libro? Y uno dice. Bueno. Va en factura. Y va boleta. Y ya. Ayer creo que Dionisio te adelantaste un poquito. Y hablando de colegios. Me sugeriste un código. ¿No? ¿Cuál es el código? Es el código 45. Entonces. Es que es típico en estructuras de un colegio. En la universidad. No la estatal. Sino en la privada. ¿Qué te dan en la universidad? O recibes. Realizas un pago. Un pago por algo. ¿Qué te dan? Nada. ¿Tampoco? No. Si dan algo. Tienen que dar. Boleta no creo. Boleta de venta no creo. O sea. ¿Boleta? ¿Si les dan boleta? ¿Si? Ya. Bueno. Algunos les dan su boleta de pago. Descarga tu boleta de pago. Y con eso vas al banco. ¿No? Depende. Depende de la entidad educativa. Ojo que la entidad educativa puede ser empresa. O puede ser. ¿No? Creo que están pasando la relación. Ahí. Gracias a la gran confianza. Bien. Entonces. Voy a detenerme un poquito ahí. ¿Por qué? Porque. Estamos trabajando con factura. Y. Y con boleta. Es algo típico. Pero salgamos con una operación. En su experiencia de un colega. Contador de universidad. Justamente. También me observaba este tema. Y lo mirábamos. Decía. Bueno. ¿Para qué le colocas? ¿No le colocas? Etc. Etc. Bueno. La respuesta estaría por acá. En el sentido. De que. Tenemos comprobantes. Y vemos. Que nos dice. El 14.1. O sea. Nos dice. Que tendría que ir. Ahí. ¿No? Otra cosa que me diría. Tal vez. Quizá. Es por eso que esta tabla es muy importante. Esta tabla es muy importante. Porque me referencia a todos los comprobantes. Y me dice. ¿A qué libro deben de ir? No es opcional. ¿Ya? O sea. Es una buena pregunta. A mí su colega me dice. Pero Dios hizo esto. Ah, ya. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Quizá. Tal vez. Puede ser. Bueno. Yo soy de la posición que si una resolución. Me saca esta tabla. Porque está en una resolución publicada en el diario oficial del Perúano. Y yo veo ese código. Y me dice. Sí. Se supone que si yo tengo ese tipo de comprobante. Tiene que ir. Tiene que ir. Entonces tiene que ir. Obviamente tiene su numeración. Y tiene todas las reglas. Tiene que ir. Entonces la pregunta es. Si. Por ejemplo. En el caso del tema de los colegios. Y con qué estado iría. Eso vamos a tocar nosotros. Ahora que vamos a ver ventas sin afectas. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo veo que este comprobante 45. Que sería. Centros educativos. Culturales. Universidades. Asociaciones. Pero ojo. No confundirse. Por ahí un colega dice. Yo llevo la cuenta. Hay un colegio. ¿Cómo se llama? Colegio. Colegio. La Zamapola. Sac. ¿No? Bueno. La Zamapola. Bueno. Entonces obviamente no. Es un tratamiento totalmente distinto. Estoy extremando el tema. Y te estoy colocando. Actividades no grabadas. Contributos administrados. Por su lado. Es una asociación sin fines de lujo. No te puede pasar. Dice. En todos los estados. O sea. Mira que te dice. En estado 0. 1. 2. 8. 9. ¿No? Nos dice. Todas las posibilidades. Tenemos todas las posibilidades. Bien. Entonces. Si existe. La posibilidad. Para trabajar. Ese tema. Bueno. Dejo el 0. Eso lo utilizaremos más adelante. O veremos si el sistema nos dice algo. Y seguimos analizando. Voy a resumirlo. Y luego otra vez lo tocamos. 1. Del mes. Del mes. 1. Creo que todos sabemos cuándo es 1. 1 es del mes. Las ventas son del mes. Tienes que se código 1. 2. Anulado. Pero lo que dije ayer. Ahora lo refuerzo con lo que dice acá. Acá simplemente digo. 2. Anulado. 8. Estamos resumiendo. 8. Omisión. 8. Omisión. Ya está. 9. Corrección de error. En pocas palabras. 0. No tiene efecto en IGV. 1. Del mes. 2. Anulado. 8. 8. Omitido. 9. Error. Ya. Ahora sí nos concentramos teniendo en cuenta eso lo que señala. A ver. Primer detalle. ¿Debo usar el 0? Y el mejor escenario, es decir, se trata de una institución educativa que es una asociación sin fines de lucro exonerada de impuesto a la renta y en el cual la constitución también le dice que no. No va a pagar por ese servicio educativo. Este inafecto. Perfecto. ¿Usaría 0? Depende. La pregunta es si lo inafecto debe ir con 0 o debe ir con 1. A ver. ¿Qué es lo que va a 1? A ver. Nos dice. 1. Voy a decir que son las ventas del mes. Pero mira. Ventas grabadas. Sí. Pero ¿qué más dice? Ventas grabadas. Exoneradas. Inafectas. Y exportaciones. Creo que con esa frase descalificada del 0. El 0 está un saludo a la bandera. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un servicio educativo básicamente sería inafecto. Y eso iría con estado 1. Ya. Ok. Corresponde al periodo. Así como las notas de crédito y débito emitidas en el periodo. Perfecto. Entonces ya sé. En 1 no solamente va la venta a venta, sino también va exonerado, inafecto, exportación. Bien. Vamos al 2. El 2 te dije que es anulado. Y ayer ya les puse el ejemplo. Ya no es necesario comentarlo. ¿No? Estamos hoy 23 de septiembre, día de la primavera. Hoy día pues se emite un comprobante y como estás feliz por el día de la primavera, te equivocas. Luego el 30 de septiembre viene el cliente furibundo a reclamar. Y tú le dices, justo reclamó el 30. Recibe el ENOVA porque yo tengo la culpa, tenemos la culpa. Recibe el ENOVA y la anulas. Pero la vas a anular con fechado 30. Porque ya se emitió tus comprobantes. A ver, veamos que dice estrictamente el código 2 de la estructura que emite su nada. Dice el 2. Cuando el documento ha sido inutilizado. Ya. Ok. Durante el periodo. Ya está ahí, no hay ninguna salvedad. Mira lo que dice a continuación. Previamente, voy a sacar mi pizarrita porque tengo que anotar acá algunos, destacar algunas cosas. Ya. Dice. Previamente, hacer, esta es la palabra clave. ¿No? Ahí ya me dice peorionis. En la realidad, en la realidad, en la práctica. Si está dentro del mes, yo le anulo nomás. ¿Cuál es el problema? Las anulaciones y en comprobantes electrónicos se refuerzan mucho más esta idea. Y si la norma lo dice, también. Registrar 2. Cuando el documento ha sido inutilizado. Durante el periodo. Previamente. Vamos a maximizar porque tengo la sensación de que atrás no lo están viendo. Vamos a hacer ahorita nuestro test de visión. No, díganlo con confianza porque después esas ideas no la entiende ya. Que no me pregunte a mí. Que no, son de más. ¿Ven? ¿Se ve? Sí. Según. Si no, es que tengo la impresión de que me están mintiendo. No sé, pero bueno, ya, me la juego. Pero esto es importante. Sobre todo los términos. Ha sido inutilizado durante el periodo. Perfecto. Pero hay una palabra acá. Hay una palabra. ¿Qué dice? Previamente. Previamente. Previamente a ser entregado, emitido o durante su emisión. Ojo, hay un momento más. Dice, posterior a su emisión. Claro, el 23 de septiembre, tú al leer, emites tu comprobante. ¿Va? Porque ya estamos en la primavera. Y pero se va equivocado. Y luego tú dices, bueno, ya lo emití. Y el 30 te reclama. Entonces, esa práctica que ustedes tienen probablemente de anular comprovantes días después, nunca existió. Nunca existió. Así de sencillo. Porque si están haciéndolo y ha habido una facturación, dense cuenta que no calza. No voy a decir IGB. No calza, porque es otra consecuencia del IGB incluso. En reglamento de comprobantes de pago, no calza el cumplimiento de la obligación de los tiempos en la emisión de comprobantes de pago con la transacción. Porque la transacción realmente se hizo el 23. Y estás volviendo a emitir, entre comillas, una fecha futura. Y no calza. Por eso te dice, usas el 2. Es decir, cuando el documento ha sido inutilizado durante el periodo, obviamente no hay meses. Tú no puedes. Eso sí, yo creo que ya es catastrófico, ¿no? Ya sería terrible. Ese es ya de otro planeta. Hay un error. Imposible. ¿Qué pasó ahora? Acaban de anular por orden del gerente una factura que hemos emitido el mes pasado. ¿Permitirías que pase eso? No, ya eso es catastrófico. Es imposible. Del mes nomás, me dicen. Tampoco es del mes. No puede ser del mes. Es imposible. La condición es que previamente a ser entregado o emitido. O sea, ¿qué significa? ¿Estoy acá digitando o estoy llenando a mano? ¿Le emití? No, no. Acá. Y justo me equivoco, ¿no? Estoy llenando al 23, ¿no? 23 de septiembre, es domingo, no sé. Bueno, tengo que estudiar, ¿qué voy a hacer? Estoy llenándolo. Y bueno, yo que sé, me distraigo. De pronto algo pasa. Y lo llené mal. Entonces, lo más probable es que en el momento el cliente, si es una factura, reclame y diga, ah, mira, te has equivocado en el rookie en la razón social, te lo devuelvan. Ahí sí, con justa razón, anulado, vuelvo a emitir. Porque se dio cuenta. Entregado. Previo a ser entregado, emitido o durante su emisión. También durante su emisión. Está llenando. Señor, está llenando mal. Pero traten eso, yo creo que lo máximo de tolerancia que hace en el día. Y eso, ¿no? Porque es cierto, hay una pregunta probablemente a alguno de ustedes se le está ocurriendo. Dice, a ver, te pongo la siguiente situación. En la mañana emitimos la factura y nos equivocamos. Ya. Y en la tarde vuelve a reclamar el cliente. Ya. Y obviamente, entre la mañana y la tarde ya había emitido yo 10 facturitas. Ya. Entonces, ¿qué hago? Ahí sí puedo anular. Estamos en el día. El momento y el análisis del momento en el cual yo debo emitir los comprobantes de pago y todo eso. Físicamente hablando. ¿Hay una referencia a la hora, el minuto, el segundo? No, no. Es el día. El parámetro que tenemos un comprobante manual es el día. Porque ese dato. O tú cuando emites una factura de forma física, te colocas ahí. 23 de septiembre de 2018. No sé. No pide la norma, pero voluntario. Esto le pones. 09.40 AM. ¿Tú haces así y ya no es una factura? No. No, solamente el parámetro es el día. Entonces, al menos tienes esa tolerancia. Comprobante es el pago electrónico. No hay eso. Porque comprobante te lo genera en el momento. Entonces, ahí sí. Y hay que tener cuidado con eso. Ha sido inutilizado durante el periodo previamente a ser entregado. Emitido tanto. Entonces, está. Yo sé que hay algunos problemas de más, sobre todo en servicios, que la nota de crédito. Y ahora vamos a ver qué posibilidades tenemos. Más adelante cuando veamos esos documentos. Vamos con el 8. El 8. Hay una palabra acá clave que dice que no ha sido anotada. O sea, es una omisión. Ocho. Cuando la operación, ventas grabadas, exoneradas, sin afectas y exportaciones, corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotada. ¿Qué significa que no ha sido anotada? Significa que se ha omitido. ¿Puede pasar eso? Claro, sí. Porque tú sabes que yo soy el contador, pero el área comercial que emite las facturas está de acá en otro distrito. ¿No? Y yo qué sé, ya envié el libro electrónico. ¿Tú envías el libro electrónico el día 1, el día 2, ese tipo de FML? No, no, lo envites después, ¿no? Entonces, pero, bien raro. No, pero me pasaron las facturas. Y, uy, ya envié el libro y se olvidaron la última factura del mes. Bueno, hay que verificar. Si escribiera una omisión ahí, vamos a ver cómo corregirlo. Y el 9. No hay mucho que comentar porque el 9 es, obviamente, algo que hemos practicado ya con compras. Entonces, nos dice el 9. A ver si me ayuda acá esto. Voy a reducirlo un poquito. 9. ¿Qué es lo que tienen ahí también ustedes en la máquina? Cuando la operación, ventas grabadas, exoneradas, inafectas y exportaciones, corresponde a un periodo anterior y sí ha sido anotada. Entonces, en ese caso, ¿tú la anotaste? Sí, pero te equivocaste. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tema. Bien, teniendo en cuenta, eso es básico. ¿Por qué? Porque cuando tú has ya enviado tu registro de ventas electrónico, has tenido que verificar, no solamente los montos, sino también las líneas por estos estados de operación. Básico. Básico. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro análisis de las columnitas, ¿no? Que estábamos viendo. A todo le vamos a poner en la columna 34.1. Unito ahí está todo. Ok, porque es del mes, ¿no? Después vamos a entrar a un tema de ver el anulado, ¿no? Ahí en la práctica. Pero, por el momento, es del mes. Bien, a ver, quito entonces eso. Por el momento lo pongo ahí. Y bien, continuamos. Bueno, salvo que yo sea una empresa, una empresa que trabajo en estas de servicios, ahí tengo la fecha de vencimiento. Es una factura. Por el momento empezamos con factura, luego vamos a ir combinando con otras cosas. El número de serie. La pregunta, ¿ustedes creen que el PLE te diga, después de todo lo que hemos visto, te diga algo acerca de la correlatividad? Ok. En su caso, solamente hay cuatro facturas. En mi empresa hay facturas, boletas y tenemos todavía tres series. ¿Cómo es? Porque yo coloco al detalle importante. Yo coloco en el software, lo digito por día, ¿no? Hay facturas, boletas, hay plata. Trato de que sea... Primero agarro las facturas, las boletas y las ordeno. O sea, primero digito las boletas, la serie 1. Luego digito el día, obviamente. Luego digito la serie 2 de las boletas. Luego las facturas, la serie 3 y la serie 5, así en orden, bien ordenadito, yo lo digito. Ahí está. Yo, si veo en el impreso, está ordenadito, ¿no? Primero boletas, primero por día, ¿no? Presumo. Ahora, yo me pregunto si es que en el software lo está colocando en ese orden que tú estás colocando. Ah, que en el archivo, si sube en ese orden. Porque a veces uno se ha sorprendido, me ha pasado muchas veces, que tú lo colocas en orden todo bien bonito y no en el orden de retras lo está subiendo el TXT. No, pero para encontrar el... no corresponde la línea a eso. En algunos software ha pasado. Bueno, el tema es que hay una correlatividad. Dígame. Ya, ese es un detalle que voy a tocar en el siguiente bloque de operaciones. Es acumulación de boletes. Y hasta dónde se puede y etc. Vamos a hablar. Sí, claro. Porque justamente están en estos campos. Pero por el momento lo voy a dejar. En un momento lo toco. Está dentro del temario. Bien. Número de serie. Número de comprobante. Le ponemos simplemente algo así. ¿Ustedes creen que el Play les diga está yendo desordenado? ¿Tú crees que sea pertinente para el Play? Que vaya una arriba, otra abajo. Es un sistema, pues lo ubican, ¿no? Software. Pero cuando era manual, cuando era físico, sí era importante. Porque el auditor, ni siquiera en el impreso, en el computarizado, porque te pide la base de datos. Y con base de datos lo puedes ordenar. Pero en el manual, sí. O sea, cuando llenabas a mano, sí era importante. Porque para ubicar la factura dentro de algo que llenas a mano, en el libro, era así una vez época del contador. ¿No? El contador que andaba con su lapicero. Ya quedamos. Ustedes dicen que arcaico, que es Dionisio, que es... Claro, en esa época, la buena letra era fundamental. Característica para ser contador. Si no tenías buena letra... No, ¿verdad? Es muy cierto. Ortografía, caligrafía, colores, ¿no? Verde, azul, rojo, negro, ¿no? Si no manejabas bien con tu regla. Bueno, ese era el negocio. Ahí sí. Ahí sí, yo creo, para la manito sí había que ponerlo ordenado por relativo acá. Pero en este caso particular, yo lo puedo digitar como me dé la gana. Y luego en el software puedo ver que me lo ordené por un criterio y me lo ordené. ¿No? Entonces, ahí está. Pero eso es algo teórico ahí. Bien, son facturas, tipo de documento. Ahí no nos detenemos. Simplemente que son... La pregunta es, ¿ustedes creen que el Play detecte el tipo de documento? Que le ponga yo que sé... No, no le ponga. A ver, un Rook por ahí voy a conseguir. A ver, un ratito, por favor. En esto no nos vamos a detener. Copiar y pegar, nomás, el otro reporte. Teníamos ahí varios Rooks. Me voy a copiar un Rook. Ustedes tenían ahí también Rooks. Entonces, pueden copiar. Muy bien. A ver, y lo muestro para que ustedes lo tengan. A ver, se me fue el otro archivo. Ahí está. Cualquier Rooks de los otros, lo pueden copiar a la estructura de ventas. Vamos acá. Ahí está. Listo. Ya está. Ah, está yendo con... ¿Me mostraré el error? Bueno, a ver, ojalá que detecte. Me parece que sí. Acá nada más lo único que ponemos... BetaSack. Listo. Normal. Por el momento, hay comentarios acerca también de la vinculación o la declaración. Ya le adelanté las casillas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso también es importante. Algo que les comentaba ya. Por el momento, simplemente le coloco las bases. No me hago problemas. Y su IGB respectivo. Simplemente estamos viendo las columnas, qué cosas hay, antes de ir al otro bloque. Descuentos, eso vamos a ver después. 180. La casilla, la columna N, va a ser imponible grabada. Su IGB, punto, ¿no? El importe total va a ser 1180. Perfecto. Entonces, estamos viendo por... Dándole un vistazo general. Luego vamos a ir usando otras columnas. Ah, bueno, sí. Igual. Acá hay un pequeño detalle. Algunas están en dólares. Tipo de cambio. ¿No? Y otras están en soles. Pero en soles no le voy a poner P en nada, ¿no? No le voy a poner nada. Simplemente lo voy a dejar así. Vamos a ver si genera algún error. Me dice, no señor, tiene que colocarle P en... O no tiene que colocarle, ¿no? Entonces vamos a... De acuerdo a eso, vamos a analizar la situación. Y creo que ya lo tenemos. Me parece que ya lo tenemos el archivo. ¿No? Entonces, series... Igual está en las inconsistencias que les comenté el día de ayer. Está el libro. Muy bien. Entonces vamos a generar un archivo plano. Y validamos. Más que todo me interesa el tema de validación. Con esas operaciones sencillas. Y luego pasamos a otro tópico, ¿no? Para responder la pregunta de la colega, ¿no? Hice consolidación. Y ahí entramos a ver también exoneradas, sin afectos. Vamos a entrar a eso. Bien. A ver, simplemente lo... Entonces lo que voy a hacer es copiar. A ver, vamos al 14. Pero este va a ser un 14 con operaciones. Guarda. Listo. Entonces, ingreso a mi... A mi play. Al play actualizado. A mi me ha causado bastantes sorpresas el play, ¿no? Porque... De cuando en cuando se va actualizando. Y no nos avisamos. No nos avisan. Bien. Bien. Vamos entonces ahora a jalar... El ventas. A ver, tengo el 8.1. El 8.2. Dentro de un rato vamos a hablar de eso. Y tengo un 14.1. Ya está. Vamos a ver si hay errores en ventas. Hay un error en ventas. Qué bueno. ¿Qué dice? Fila 4. La longitud del documento de identidad es incorrecta. Claro. Si he colocado yo acá... En... El tipo de documento de identidad. ¿Qué significa que le coloque 1? ¿Existe el código 1? DNI, ¿no? Entonces, yo le podría poner... DNI. Ahí le voy a poner... Ojo que es DNI. Estoy poniendo razón social. ¿Ple me detectará? Esa es la pregunta. A ver, vamos a corregir eso. A lo mejor sale otro error. Ya, pero... Bueno, quieres... Ya creo que ya estás convencido de que los montos... Le van y le vienen, ¿no? Ya, bueno. Le voy a poner 800. Es cuadradísimo. Vamos nuevamente. Como verás, primero hago que el software, entre comillas, en el caso del Excel, genere el TXT. No es que el TXT lo modifico a mano. El TXT no se toca. El TXT no se toca. ¿Ya? Dejemos que el propio software lo haga. Bueno, en mi caso, lo estoy haciendo de forma artesanal, manual. Ya. Pero trato de aquí no editar con el TXT. Bien. Vamos arriba con esto y pasamos luego al otro tópico. A ver si nos dice hay algún error. 8182.141. Por eso les decía... A ver, esto sí lo voy a precisar. ¿Y por qué era el tema del título? A ver, bueno. En mi caso es recontra sencillo. Tengo cuatro archivos y está. Una destreza muy importante hoy en día con respecto al tema de libros electrónicos. Bueno, ya dice... Ya dice rápido, los hay porque cuatro, tres archivos. No se pasa. Ya, pero tú te vas a enfrentar contra... Treinta, cuarenta archivos de esos planitos. Así tengas el software que tengas. Y entonces hay que saber ubicar... ¿Cuál es el libro? Por eso es importante que sepan los códigos. ¿No, Dianis? ¿Y cómo sabes? Claro, rápidamente el libro. Eso lo habíamos trabajado cuando decíamos el tema de los títulos. 0801, 0802, 1401. ¿Y cómo sabes si está con información o no información? Si está con información, si está con información. ¿Sí? Ya, eso es una destreza básica. Ya, por eso hay que trabajar con los títulos y varios códigos. Uy, quiero contratar a un asistente que solo se concentre en este tema de los libros. Bueno, mínimo tígris abresos, ¿no? Le echamos unos cuarenta archivos y que me digan qué libro es, con qué código. Es básico. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que yo necesito un asistente porque tengo problemas de la vista y ya no puedo identificar, pues, ¿no? Ya, entonces me cansa la vista. Tengo un asistente que sepa eso. Entonces, tiene que nadar entre esos... Así tengas el software más competente o lo hagas a mano, eso es lo que vas a tener. Eso es lo que vas a tener. ¿Ya? Ok. Entonces dejamos eso y volvemos a esto. Yo lo había dejado en abril. Ya está. Validar. Y al parecer ya no hay errores, ¿sí? Ya no hay errores. No te olvides en la constancia, en el menos todo el mundo hace los montos. Ahí está. Esto sí quiero maximizar. Bien, a ver, nuevamente, lo mismo que les decía el día de ayer, es imprescindible que por cada libro no solamente cotejen los montos, sino también el número de líneas por estados de operación. Ya habíamos dicho, el mes, anuladas, omitidas, corrección de errores. Es importante. Yo sé que los montos te cuadra de maravilla. Ya he verificado esto, ya más o menos observándolos ustedes, por eso es el problema mío en los virtuales. En los virtuales yo no sé nada, no sé cuál es el problema, en presencial sí puedo ver. Entonces, bueno, una de las limitaciones acá. Entonces, ok, ya tengo eso y pasamos al siguiente punto de acuerdo a más o menos a lo que tenemos. Y justamente voy a poder ya responder y enfrentar una duda que me están planteando. A ver, vamos a nuestra lista. A ver, ¿qué tenemos? Esto ya lo vuelo. Está mareando. Ya está. A ver, vamos a ver. Bien, a ver, ¿qué tengo acá? Dólares, dólares, no me apelluteen. Vamos a meter una nota de débito, ya, una nota de crédito y vamos a consolidar. Y ahí después, ya padre, vamos a colocar 700, unas 700, ya está, acá, listo, ya lo tengo. Bien, vamos a ver entonces ahora, vamos a revisar ya con boletas, le voy a colocar una boleta. Ahora, vamos a entrar al tema de mucho de consolidación. Pero para ello, primero describo el problema. Una colega me dice, ¿tú sabes el volumen de boletas de venta que emite la empresa? No, tiene 10 series. Guau. Y por día emite, por día, emite entre 2.000 o 3.000 boletas. ¿Ya? Guau. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Lo que yo hago es lo siguiente, lo que siempre hacía mi jefe. ¿Y qué hacía tu jefe? Mi jefe ya, cuando talía de años, ya se jubiló, ya se fue. El contador, esos que llevaba a mano, tradicional, con su huincha, ¿no? Nosotros conversábamos, los contadores tenían un chismoso siempre, porque nosotros llevábamos a usar huincha, con la huincha, ¿no? Oye, sí, el partido, oye, te creaste, ¿qué le pasó a la huincha? Y así, sumabas, ¿no? Sí, sí, automático. Ah, sí, oye, está bien, está mal, ¿no? Sí, eso se valoraba. Yo me acuerdo del caso de uno de mis jefes, me sorprendía bastante, porque verificación de, de escuela antigua, verificación de billetes, mejor que maquinita, ¿no? Ah, oye, de inicio, sí, la empresa, estamos hablando, y el pato de los billetes estaba así. Sí, oye, sí, verdad, la crisis, ¿no? Oye, ¿regresa Pablo Guerrero? No, sí, 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 sí. Terminada la conversación, estos dos son falsos. ¿Qué tal de estrés? Entonces, sí, eran falsos, o sea, mejor que maquinita. Pero, ya, éramos de esa época, y entonces, fíjate, dice, que este colega, me voy a ir justamente a la columna, dice, sí, oye, ya te dije, son 10 series, y son boletas de venda, tenemos, tenemos 2.000, 3.000 por día, ¿qué empresa puede ser amigo? Empresa que pasó con esto, es una empresa de transporte interprovincial, ¿qué le junta? Yapa, transporte de, ¿cómo diré el nombre? Encomiendas. Encomiendas. Ah, boletas. Y tiene diferentes puntos, ¿vale? Peor. Entonces, el colega, contador antiguo, pero lo hacía mal, lo hacía antes, ¿no? Entonces, todo lo hacía mal, entonces, como, no es que le dé flojera, sino por practicidad, agarraba lo siguiente. Todos los días, tenía ahí, entre asistentes, llamaba también a algunos ayudantes de mecánica, todo, ¿no? Ahí como 10 personas tenía en la noche para ayudar, que eran los que tenían habilidades matemáticas. Los sentaba, y empezaba con las boletas, y con su wincha, no equivocarse, wincha, empezaba a wincha, sumar todo. Sumaban en la caja, de la serie 003 del número 2000, al número 5000, ¿no? Y colocaban las boletas, los sumaban, sacaban los totales, verificaban, y los hinchaban. Y colocaban en la caja, boleta 003 del tal, ok. Cuando llegaba al registro de ventas, ojo, al registro de ventas, entonces, lo que haría probablemente decía, número 10 de serie, probablemente decía esto, ¿no? No sé, a lo mejor es, a ver si es cierto o no, y vamos a ver la norma que hay acá. Me dice, ya, mira, era la boleta 003, ya, no necesitaría que lo copien, ya, solamente para ver el problema. Y era de la boleta, es diario, de 2000, ya, se ha ido justo a la 0, 5000, 5500, y ahí, 500010, a la 500010. Se ha ido algo de 3010 boletas, ¿no? Así lo hacemos. Y lo hacemos todos los días. Ah, perfecto, o sea, agarramos las boletas, manualmente, lo sumamos, luego verificamos con la wincha, si todavía es un objeto prehistórico, para que uno esté con su wincha, su mano, ya está listo. Y la wincha, ahí se lo guardaba, ahí todavía, claro, porque verificaba, lo sumo mal, ahí se lo guardaba. Y lo cerramos, y al alma, entonces, solamente en el registro de ventas, una ley. pregunta, ¿será correcto, hoy en día, con libros electrónicos, ese proceso de consolidación, ¿sí? o no, es la pregunta que nos planteamos. Para poder resolverla, yo no voy a decir la respuesta, no me gusta decir la respuesta, porque lo hice, yo lo digo, siempre acostumbrémonos a trabajar con normas legales, ¿sí? Siempre acostumbrémonos a ese tema. O sea, acá nos vamos a la famosísima página, www.sunat.gov.p Es importante, y siempre, a veces, tenemos dudas, y como ya el tema de libros electrónicos ya ha sido trabajado, incluso tienen una zona de, de preguntas frecuentes, ¿no? La han visto, ¿no? Es importante, ¿no? Uy, tengo tal duda, a lo mejor está en la zona de preguntas frecuentes, si no tienes acceso a internet, anota así, luego en tu casa o en el trabajo, imprimes eso, ya está. Preguntas frecuentes, ya está, bueno, lo puedes descargar ahí en el texto, o si quieres, lo puedes descargar en tipo PDF, ya entonces, bueno, si quieres el PDF, pero como está un poco visible acá, a ver, vamos a ver si me ayuda acá, a ver, sí, sí, ahora sí, ahí está, hay muchas preguntas, hay muchas respuestas y nos ayuda, y sobre todo si tiene una base legal, el problema mío es del registro de ventas, acá hay preguntas, díndole en general, no, hay preguntas díndole específico, de todo, cronogramas, registro de ventas, ya ahí está ventas, las diferencias, las validaciones, qué nuevas validaciones hay, ahí llegamos a la pregunta número 18, ya está, justo, es la que el colega me dice, sí Dionisio, qué opinas de esto, la gente que agarra los comprobantes, los mete una caja, los suma, y luego coloca una línea, porque en el registro de ventas acabamos de ver, que dice consolidación, y eso técnicamente es eso, consolidación, vamos a ver, pregunta, y yo solamente me voy a referir al tema de la boletita, no me voy a ir a los otros comprobantes, no me quiero complicar la vida, con las boletas, dice, se puede anotar de forma consolidada, las boletas de venta, en el registro de ventas e ingresos electrónicos, si justo, claro que sí se puede, sí se puede, optar por consolidar diariamente, ah, ya está, excelente, sí, correcto me dice, ya, ok, el tema es el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la condición para esto? Que lógicamente esos comprobantes no te den derecho a crédito fiscal, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien, lógico, las boletas no me dan derecho a crédito fiscal, al usuario, al consumidor, al final, hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien, cambio de 0, y que el contribuyente, o sea tú, lleve un sistema de control, computarizado, claro, que mantenga la información, ¿qué dicen? detallada, bueno, por días será, y que permita, efectuar la verificación, ¿qué verificación dice? Individual de cada documento, ¿sí? ¿ya? Moraleja, Dionisio, en tu época de la pera, ¿qué hacía? ¿saben qué? En la empresa de transporte, yo agarraba a todas las terramosas, no había un hombre, todavía, a todas las terramosas, el auxiliar, las terramosas que envían la boletita ruta, recogían las boletas, llegaban de viaje, ya los sentaban, los puntos, había puntos de venta, hacíamos que no había mucha venta, ¿qué íbamos a hacer? Ingresaban al sistema, y todas las boletas tenían que digitales, porque si lo dejaban los de contabilidad, nosotros, tres, era imposible, no les hicimos todo, ¿cuántas boletas hoy día? 20, ya, digital, antes de irte a dormir, todos tenían, todo tiene que estar en el sistema, ah, yo pensé que era como mi jefe, que agarro las boletas, las sumo, le pongo afuera, claro, tengo que poner, el AL, le pongo una, y ya está, y así, no, 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 tiene que, en el sistema, no está diciendo en el registro de ventas, ¿sabes? Sino que, tiene que tener un sistema de control computarizado, que permita la verificación individual, o sea, tiene que ir, ya pues, entonces, ¿cuál es el mensaje? Igualito, mejor al registro de ventas, tomarlo y quito cada uno, en el fondo, ya, pero, base legal, base legal, ¿dónde dice eso? Te estás inventando, por eso, estoy colocando yo acá, lo que dice, en la zona de libros, por eso ahí abajo, hay una base legal, ¿no? Vamos a verlo, ahí está el segundo párrafo, cabe señalar, que el numeral, 3.4, del artículo 10, del reglamento del IGB, los sujetos que lleven de manera electrónica, el registro de ventas e ingresos, podrán anotar el total de las operaciones diarias, que no otorgan derecho a crédito fiscal, de forma consolidada, o sea, puedes hacerlo consolidado, diario, siempre que lleven, un sistema de control computarizado, que mantenga la información detallada, y que permita efectuar la verificación individual, de cada documento, entonces lo, acá sí me voy a inferir, porque si no me voy a abrir demasiado, en el tema, entonces la pregunta tuya, dice, pero ahí está Dionisio, dice que tiene que haber, un sistema de control computarizado, esta fue la salida, yo tomo una tablita Excel, ahí coloco como es lo típico, ahí le voy a colocar la fecha, le voy a colocar, la lista de boletas, individualizado, ahí está, ya lo solucioné, entonces lo único, le pongo la fecha, y lo llevo a reír, si dice, sistema de control computarizado, la mala noticia, mi estimado amigo, eso se llama ese auxiliar, o ese soporte computarizado, tiene que tener la misma estructura, del registro de ventas, tiene que tener la misma estructura, ya, lo mejor, ingresenlo todo, al sistema, ya, ingresenlo, pero, pero es difícil, como que es difícil, o sea, simultáneamente, yo me dice, ¿cómo hacían tu, porque me dices que habían, claro, y es Terramosa, los Pulser, había dos Pulser, Terramosa, Terramosa no existe el término, es Pulser, así que Pulser, y, estaba el asistente, que chequeaba, y así digitaban todos los días, porque si no se atrasaban, pero en el inicio, ¿cómo le hacían para la correlatividad? Porque uno colocaba su serie, el otro su serie, no, estamos colocándolo en un sistema, y si estamos colocándolo en un sistema, antes, de imprimir el libro, pues verificamos, ordenamos, y le damos correlatividad, estamos trabajando con sistemas, ¿no? Ya no trabajamos a mano, ¿no? Si es a mano, sería el problema, ¿no? Porque dicen, uy, viene este Ramosa, el Pulser, ahora, hay que llenar el registro de ventas, a mano, por favor, ¿y ahora cómo hago? Rompo el folio, le doy a cada uno, para que llene manualmente, ¿cómo hago el auxiliar? ¿Podía haber un auxiliar en esa época, también manual? Sí, lo podía haber, pero tenía que verlo, como estamos ahora con el electrónico, tenemos eso, mucho cuidado, con ese detalle entonces, pero también, esto genera otra pregunta, a propósito de los, 700 dólares, y todo el rollo, me dice, a ver, ok, ya, lo voy a consolidar, voy a auxiliar, todo lo que tú quieras, pero, ¿y qué pasa, si es que dentro de esas boletas se han emitido, dentro de esas series consolidadas, se ha emitido una boletita, que está por 3.000 soles, ¿cuál es la condición para las boletas de venta? ¿de 700 a más, o de 700 a más? 700, ¿no? A más. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tienes que identificar, entonces uno dice, ¿y qué pasa con eso? En ese caso en particular, tiene que identificarse, porque mira, ahorita yo lo voy a mandar así, mira, yo lo voy a mandar así, obviamente no voy a identificar nada, le voy a colocar un monto, obviamente alto, digamos que sea 30.000, el IFB le vamos a poner acá, 505.400, en total 35.400, ya está, dólares, ah, disculpa, ¿y si dentro de la consolidación hay en soles y dólares? Mira, la verdad, eso de la consolidación, personalmente yo creo que es un saludo a la bandera, la consolidación sí funcionaba en el siguiente escenario, y era imprescindible, ustedes se imaginan, a ver, me dijeron ayer, la empresa de transporte, no, la empresa de proveedora de energía eléctrica aquí, ¿cómo se llama? Electronauta, ya, ustedes se imaginan, ¿cómo es el registro de ventas de Electronauta? a lo mejor alguien ha hecho práctico, ¿no? Por mes, ¿cómo sería? Ojo, el interés, ¿no? Debe ser un montón de libros por mes, entonces es por eso que se exige el tema de, o no, se sugiere el tema de consolidación, podría consolidar, siempre y cuando esté un comprobante a esa altura, y lógico, cuando me auditan, van a ver en el tema del sistema, y en el sistema en su control independiente, ya lo tienen identificado con el código, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, la idea de la consolidación, no es de que tú ingreses los datos consolidados, no, 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 la idea de consolidado, es de que tú puedas mostrar, en tu libro, datos consolidados, pero en tu software, este completo, ¿se imaginan cómo está el importe de cuentas? Porque eso no solamente es de este libro, el libro de inventarios y balances en Electro Norte, en Electro Norte al 31 de diciembre, porque creo que salen los recibitos, ¿no? Y creo que hay por podrá, a muy corto plazo, pero debe haber, ¿no? ¿Cierto? Sí, por supuesto, ¿se imaginan cómo estaría ese libro de inventarios y balances solamente? Por eso es que existen opciones de consolidación dentro de libros, pero el hecho de que haya opciones de consolidación, no significa que se digite consolidado, no, se digita hasta el último comprobante, pero se puede presentar con solidaridad, hay una gran diferencia en ingresar la data y mostrar, el ingreso de la data tiene que ser total, individual, y ahora, sí, pues te imaginas qué cantidad, ¿cómo se te abre el electrónico? ¿Te imaginas cuántos folios hay que imprimir? El contador tendría cada mes cuantos folios, ¿para qué? 10 millares le queda poco, que sean 20 millares, 30 millares, ya no va en taxi, va en camión, ¿no? Con papel, cajas de cajas, va el notario, ¿no? El día que llega el notario, señor notario, pare sus operaciones, ah, no, usted no, usted no sella, no se lo primero, ya, 20 asistentes, por favor, o mejor si quiere traigo mis asistentes, ¿ya? Y también al personal de mantenimiento, porque le ayuden a sellar, porque no es imposible, por eso existe la consolidación, pero ahora con libros electrónicos, ¿cuál es el problema en que tenga 30 mil, 40 mil? Oh, se cuelga la máquina, hace tiempo si había problemas en eso, y ahí no, pues miren, ya estamos varios días en el momento, y cada vez se ha aumentado el número de posibilidades, de resolverla acá, o sea, hay que tener cuidado. Bien, pero, hay requerimientos de mostrarlo, yo pienso que sí, yo pienso que sí, por ejemplo, hay un problema, si en la consolidación hay soles y dólares, si en la consolidación hay más de 3 mil, entonces, o de 700 soles y demás, o sea, que hay necesidad de identificarlo, pues lo tengo que identificarlo, es probablemente lo que voy a demostrar ahí, ese es el pequeño detalle, y la moraleja de todos, entonces, la consolidación, me olvido perder. Yo pensé que la consolidación era para ingreso de data, no, nunca la consolidación, y eso por norma dije bien, nunca la consolidación ha sido ingreso de data, la consolidación solamente ha sido para efectos de colocación de impresión del libro, o para mostrar información, pero, tiene que estar dentro de la data, tiene que estar hasta cada comprobante, definitivamente. Bien, entonces, código de moneda, lo dejamos así, simplemente y nos vamos al código 1, acá me, acá me olvidé de colocar, verdad, en esta columna completamos, por favor, 2018, 08, 08, primera parte de esta línea del consolidado, para pasar a otro tema, colocamos el cubo, tú desees, no hay problema, ya sabes que el sistema, esto te lo da automáticamente, ya si desean, este tema particular, lo toqué hace tiempo, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Consolidación, boletita, entonces, ahí lo puedes encontrar también, ya está, y obviamente son boletitas, ¿no? ¿Será el 0302? 0303, no, ya, perfecto, entonces, bien, ya, borramos un tema, que se llama, el tema de la consolidación, ok, vamos a otro tema, muy interesante, a continuación, el tema, muy interesante, es el tema, de nota de crédito, nota de crédito, del periodo, versus nota de crédito, de periodos anteriores, y su implicancia, en el declara fácil, ¿por qué? hay un, ¿por qué lo hace declara fácil? por una sencilla razón, cuando ustedes llenan la declaración anual, del impuesto a la renta, ¿qué mensaje les aparece? bueno, algunos de ustedes, probablemente todavía no, no hay una declaración, bueno, otros sí, otros han digitado un anexo, pero hay un mensaje, que te aparece, ¿ya? entonces, dado, este tema, vamos a comenzar por eso, y, ¿por qué es importante declarar fácil? ¿y qué hay que revisar, en el tema de declarar fácil? yo voy a ingresar, una declaración anual de renta, y ahí les muestro, qué es lo que pide, tiene que ver, con lo que voy a tocar, a continuación, y, como comentaba, con algunos colegas, de administración tributaria, esto siempre estuvo, esto siempre estuvo, ya está, ahí está, aparece ese mensaje, vamos a maximizar, siempre ha aparecido, PEDT, antes de hacerle llenado, el anual, por todo, todo PEDT, ¿qué le dice? que antes de llenar el PEDT, usted debe revisar previamente, las ayudas, no es necesario que respondan, porque ya, voy a ver, nomás ya digo, ¿ustedes están seguros, de lo que han llenado, en sus declaraciones, con el PEDT? ¿todos, han verificado, las casillas de ayuda, al momento de llenar, porque, el problema de llenado, el PEDT, las casillas, el ayuda, eso se veía, en el año, así directamente, el PEDT, si tú ves ayuda, en el año, dos mil, dos, más o menos, dos mil, uno, claro, dos mil, dos mil, lo que está hablando, la universidad, haciendo talleres de PEDT, en ese cual, y todos se veían ayuda, ¿no? Luego avanzó el Windows, y ya no se podía ver ayuda, si tú ves a tu PEDT, a ver, ponle ayuda, bueno, salvo que, la hayas habilitado, pero ahora, con Windows 10, es imposible, ahorita yo no puedo, ajustar el Windows, menú ayuda acá, pero el menú ayuda, es una herramienta, indispensable, porque dentro de cada declaración, cada casilla, tiene su razón de ser, entonces, si usted, bueno, si usted dice, bueno, pero es venta de mercaderías, y compras, se supone que no me puedo equivocar, bueno, pero si, conforme vas viendo operaciones nuevas, probablemente, tiene que ir a casillas, nadie conoce, a cierta, cierta, así de memoria, bueno, puede haber alguien, mejor no me atrevo a decir, pero personalmente, por ejemplo, yo no conozco todas las casillas, y tú me dice, disculpa, ¿para qué se utiliza la casilla esto? No sé, no sé, a ver, déjame un ratito, voy a revisar el menú ayuda, revisar el menú, ah, es para esto, te digo, y cuando discute el auditor, y viene, y por qué colocaste en esa casilla, y viste en la otra casilla, entonces, con tu menú ayuda, el menú ayuda dice eso, ¿cierto? Entonces, en un escenario básico del PDT, no hay problema, pero cuando se complica, ahí está la cosa, ¿y por qué les digo esto? Porque cuando yo tengo, el tema, el problema de las notas de crédito, la pregunta es, voy a mostrarlo acá, mejor primero el problema, y luego para poder entender, lo que vamos a hacer, voy a salir de este PDT, nos vamos a ir a un PDT C21, ya voló el PDT, ya, la verdad que ya el PDT, ya le da pena salir, ya lo han reemplazado, ya es historia, aparentemente, no va a haber postergación, porque nos han bombardeado tanto, que sí, pues ya tenemos que usar de clara fácil, ¿no? Ahí está, a ver, esta, el cambio, bien, este es el problema que quiero trabajar con ustedes, a ver, ¿qué opiniones tenemos al respecto? Yo mismo voy a opinar con ustedes, no se preocupen, son un poco tímidos, no hay problema, PDT C21, operación, la siguiente, como ya les expliqué, tanto ayer como hoy, el tema de las restricciones, en el uso del concepto, de lo anulado, entonces, lo más probable, es que tengamos que usar notas de crédito, entonces, cuando usualmente, a alguien del área contable, le dices, tienes que usar, tienes que usar, eh, notas de crédito, entonces, lo más probable es que te diga, Dionisio, nota de crédito, es recontra sencillo, por supuesto, pues, toda nota de crédito, va a la casilla, 102, ¿no? ¿Por qué? Porque la nota de crédito, pues, siempre usualmente se usa en ventas, pero cuando quieres anular de meses anteriores, me dicen, si voy a anular de meses anteriores, nota de crédito, y si vas a anular del mes, anulo, no más, pues, anulado, ya te dije, que eso es cerrado, ya vimos eso claro, espero que esté claro, que no se anula el mes, se puede anular, antes de, emitir, no el momento, y más, como el tema de la idea, luego se ha explicado, pero, yo me pregunto, porque si acá usamos, no solamente para anulaciones, sino acá te dicen descuentos, consejos, devoluciones, ¿por qué en el PT, C21, dice acá, ventas netas, ¿no? Porque si abajo están los descuentos, las devoluciones, porque arriba en el, se supone que arriba hay que ser brutas, ¿no? Ventas brutas y abajo, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, y la respuesta, la única manera de verlo, es en el menú ayuda, pero yo no puedo ver eso, porque lamentablemente, pues, mi Windows 10, no me, no me, no me sirve para ver esto, pero, todavía, por ejemplo, si ustedes ven el tema de una verificación de la sunata, hay un problema, tienen que habilitar el menú ayuda de su PDT, y no solamente de esto, si logré ayudar el C21, de todos los PDTs, porque muchas veces estamos llenando así en blanco, o sea, de acuerdo a mi criterio, esto va ahí, ¿quién te dijo? Luchito, Jorjito, Miguel, Paco, ¿no? Nos dijeron que así sigue, durante años, están llenando así, tienen bastante experiencia, nos han dicho, perfecto, y yo les pregunto, estimado mío, ¿y cómo, cómo, cómo saben ustedes que, bueno, porque la verdad, fuimos también orientación, y nos dijeron que era así, vamos a orientación, y en orientación le preguntan, ¿y cómo sabes tú así? Bueno, porque, de acuerdo, pues, a criterio, ¿no? Se interpreta, en el PDT no se puede interpretar, en el PDT estaba el menú ayuda, y saben dónde está lo que sí es dramático, en las exportaciones de servicios, cuando trabajamos el procurado y el mercade, eso es terrible, entonces, hay que revisar el tema del PDT. Hoy en día, hoy en día, el Declara Fácil, nos dice algo bastante interesante, entonces, vamos a ver, a ver un ratito, voy a habilitarlo, porque, la única manera de sustentar lo que estoy haciendo, es porque un PDT te lo diga, ¿no? Pero como no tengo el menú ayuda, pues, no queda de otra manera, vamos a ver si, funciona, si no tendrán que hacer, como se llama, acto de fe, si lo dice, si, A ver, vamos, está desconectado, mejor, está conectado, también está en una cadera, ya está, bien, este va a ser el pequeño detalle con el declarafácil la velocidad de carga de la data imagínate todos los contribuyentes ¿no? tiene que jalar la data ¿no? porque se supone que por eso con el declarafácil no se confíen en el último día háganlo antes a ver ¿qué le ponemos acá? yo quiero que me dé el detalle ya está, ya me da el detalle ya, a ver esto lo voy a poner al otro lado ya, muy bien a ver primer consejo de de un conejo a ver por favor es importantísimo que usted verifique esos simbolitos no no todos tienen tres importantes de casa de trabajo no es importante ya, porque ahí están los ayudas ya yo me voy a valer de dos ayúdense ¿por qué? porque ahora tengo notas de crédito y quiero resolver justamente el tema donde tengo una nota de crédito quiero que me valen 100 y quiero que me valen 102 para poder justificar lo que voy a hacer ahora en el registro de víctimas entonces habilito no voy a habilitar otro ya acá está creo que acá está ya, ahí vamos a maximizar esto ver para bajito ya capturado la ventanita a ver el tema es que tengo que maximizar a ver ahí está ahí está ahí está por si acaso yo le he dado a la 102 le he dado a la 102 ¿ya? ahí ¿qué dice la 102? monto por descuentos concedidos y devoluciones efectuadas por las ventas realizadas y declaradas pero me aparece una frase ¿será de todos? no me dice de periodos ante de horas ya ahora es un tributo de periodicidad mensual por lo tanto yo podría tener descuentos devoluciones por ventas realizadas en el periodo ¿es cierto o no? por supuesto por lo tanto los descuentos las devoluciones y esas operaciones y esas operaciones que obviamente pueden estar no pueden van a estar con una nota de crédito del periodo deberían estar en la casilla 102 o en la casilla 100 del periodo en la 100 y de periodos anteriores en la 102 ¿estamos claros con eso? sí ya es muy importante porque eso va a afectar el senado el PET porque hay un problemita técnico también en el uso de la casilla 100 y 102 con esta vinculación de una nota de crédito ¿ya? así de tarea yo les sugiero que revisen todos los otros sí se van a dar sorpresas ¿no? a ver por ejemplo las algunos llevan una contraria de una asociación sin fines de lucro sí y los los aportes eso que cobra va 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 entonces no sé hay que revisar bien bueno teniendo en cuenta ese detalle y sabiendo ello entonces ahora yo me traslado a ventas y por qué me estoy demorando en este tema porque es fundamental y por qué bueno acá ya lo dije pero uno de los cambios que ha habido más resaltantes dentro de el tema de 2 minutos es que no tengo acá yo si este resumen en pocas palabras no es lo que dice la casilla digamos que dice entonces lo que podemos inferir es tengo básico nivel grabada y descuento el básico nivel y eso en mi estructura sí sí da la intención ¡ah! todos los descuentos van aquí no, no, no algo tengo acá básico nivel grabada descuento ahí vamos a conectar con la estructura porque sí podemos entender que esto cuadra con la 100 y esto con la 102 es decir acá puedo poner metos no, no, no por eso es que quiero que crecemos en esos dos campos que yo vivía ojo estamos hablando de los campos 14 y 15 ya entonces la idea es en el pete lo tengo separado ¿sí? y siento ya lo sabemos ahora será el mismo criterio trabajará de la misma manera el 14 y el 15 entonces nos vamos a colocar aquí buscando el 14 y el 15 buscando acá 14 y 15 acá está dice base imponible de la operación grabada nota 4 el otro descuento de la base imponible no, a uno le va a entender que todos los descuentos irían ahí a ver, vamos a ver numérico acepta negativos ahora nos dice una nota 4 acá nota 4 vamos a ver si en la nota 4 me ayuda en algo vamos al fondo nota 4 nos dice en el 4 en caso de ser una operación grabada con el impuesto al consumo el 16 no debe incluir dicho pues no me dice ¿me ayuden algo? ¿me ayuden algo el libro con este tema que acabo de firmarles? no ¿pero debe cuadrar las casillas del libro con el pete? ¿sí? sí por supuesto que sí entonces ese es el pequeño detalle con el uso del libro mi posición personal es decir por eso es mi posición personal es dejar esto es lo que corresponde al periodo y cuando hablamos de descuentos nosotros acá trabajamos el periodo pues por supuesto por lo tanto se va a presentar mis opciones también con la información que tenemos en nuestras declaraciones tributarias que por lo que pasa es que están hechos todas las devoluciones y en el medio de un cuadro con la casilla ¿no? la idea es también los que libro cuadra la misma secuencia ese es un tema es un tema interesante pero por lo de validarlo yo no sé voy a colocar notas de crédito en ambas casillas ahora y vamos a ver si el pete nos dice no señor solamente va acá o no aparentemente me dice pero Dionisio acá como tú veras dice que acepta negativos la que acepta negativos es la 15 ¿ya? y acá en la 16 la pregunta es perdón en la 14 ¿me aceptará negativos? no me dice nada a ver vamos a ver cómo funciona quiero que me estemos atención entonces voy a colocar dos notas de crédito una nota de crédito que hace algunos cambios sobre una venta del periodo y vamos a ver también de otro periodo ¿ya? muy bien vamos con esa operación entonces cerramos este tema y nuevamente invitarlos a que revisen los conceptos tienen implicancias dígame buen punto si tengo notas de crédito ¿son de periodo o son de periodos anteriores? de periodos anteriores si debe ir ok vamos a voy a llenar esto y luego vemos el menú ayuda que nos dice y de acuerdo a eso vemos cuáles las posibilidades que tenemos si va en exportaciones o no un ratito para luego esto llenemos esto y luego respondemos la pregunta del colega a ver tenemos dos notas de crédito entonces continuamos con nuestro registro el cubo le colocas el cubo que desees no hay problema le coloco con mayúscula ya para evitar la situación acá le colo fecha y la otra es del 05 08 2018 yo puedo ingresar desordenado también al sistema y luego le pido que lo ordene hay muchos software que ordenan eso también te dan criterios de presentación entonces acá lo que estamos hablando es de notas de crédito estamos hablando de 07 muy bien entonces bajo ese escenario tenemos 07 tomamos nota y luego seguimos apuntando bien luego de ahí viene el número un ratito por favor voy a yo también estoy trabajando y así no tengo un punto de referencia y es importante acá tener puntos de referencia ahí está ahí va el número ahí está en teoría se coloca así pero tú sabes que el sistema lo ordena ya es un 6 me ha aceptado factura con DNI creo ¿no? ¿no? lo he validado ¿no? no me acuerdo ahorita lo vamos a validar si no bien bueno la pregunta del colega es sobre valor factura de exportación un momentito ahorita lo vamos a ver entonces técnicamente técnicamente a ver vamos a ver si acepta esto yo digo si es del periodo menos 100 acá menos 18 y si es del periodo anterior menos 200 menos 36 ¿ya? entonces a lo mejor hay que modificar con el P y acá no me hacen tan negativos no me va a quedar otra y colocar todo acá no me han aprendido pero no me han aprendido la pregunta que salga es del periodo anterior aunque lo lógico es que calce es una calcina para poder que a eso madera pero voy a hacer una prueba así bien 18 y luego vamos a tener el descuento del colega ¿ya? muy bien 6 en total le ponemos menos lo primero era menos 236 ¿no? a ver vamos a ver voy al revés a 118 gracias menos 118 y el otro era menos menos 36 a ya menos 236 ahí está bien código de moneda no nos preocupamos fecha de emisión ya es de una factura de agosto tiene que ser yo que sé y la otra es de otro periodo ya está que sean facturitas número de serie cuatro dígitos eso es que tiene que guardar una relación obviamente pero colocándolo estoy colocando el monto ahí nada más perfecto pero en el número ya entonces esto con que iría con uno y uno ya vamos a validar luego vamos al tema de exportación lo guardamos con información listo y vamos para arriba vamos a ver y mostrar el resumen si valida no valida y nos dice no ahí está vamos a maximizar y ahí tenemos valor total de exportación base imponible de la operación gramada mantuvial de los montos también está apareciendo y los estados de la operación no va a salir mucho en estos casos pero sin embargo hay que tener en consideración que esa estructura nos ayudaría a cuadrar la información o la data con el T ya para tenerlo claro porque si no me estás mostrando acá y me está siempre la duda vamos a la pregunta del colega ahora el colega me dice en el caso de exportaciones ya yo realizo exportaciones y en las exportaciones lo más probable es de que tenga que emitir notas de crédito perfecto obviamente voy a generar un registro en exportación la pregunta es ¿cómo hago yo con las notas de crédito? crédito ¿no lo voy a colocar acá en el periodo o voy a separar entre exportación y voy a separarme con este tema? es una muy buena pregunta si nosotros estamos hablando de que tenemos que respetar una secuencia con el tema de las declaraciones tributarias ¿qué pasaría si yo tengo exportaciones y tengo una duración de distribución de exportaciones? ¿eso va a ir a una casilla así? no hay una casilla ¿no cierto? incluso nos controla en lo que es total grado y lo central ¿no? y que va al tema neto y lo colocar acá por ejemplo parece el descuento que habría un tema de distribución ¿no? y pendientemente del periodo no pero para poder responderlo habría que ver en el ple qué es lo que nos dice con esa casilla si nos dice la casilla es neta o no es neta ¿no? a lo mejor dice no es neta colócalo ¿qué es lo que tenemos ahí? vamos a ver yo sé que exportaciones son operaciones grabadas eso también hay que tener en cuenta ¿no? pero veamos voy a ingresar nuevamente al declara fácil no quiere entrar ¿qué pasa? ah ya sé lo voy a hacer con otra cosa vamos a ver si acepta para evitar no quiere entrar no quiere entrar ahí está a ver nuevamente vamos a ver qué es lo que nos pide en el caso de del IGB para ver el tema me voy a pedir una una certificatoria vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver qué carga más nos vamos acá detalle de la declaración un ratito un ratito por favor todavía nos falta unos minutos un poquito de paciencia ah ya no me puse a modificar acá IGB ya está a ver a ver IGB ventas ok ¿qué hay con estas exportaciones? ¿no? y un poco guarda relación con lo que afirmaba hace un momento esto ¿qué es lo que va en exportaciones? la casilla de exportaciones por lo tanto va a realizar como en el D monto de eso de las exportaciones que cuenten con comprobante de pago o notas de débito y crédito es decir el monto de las exportaciones luego aducir devoluciones y deducciones entonces ahí yo lo tendría que aplicar ahora puedo tener una nota de crédito de uno u otro periodo igual voy a tener que considerar lo que me afecta este importe es distinto al de arriba que tenemos con el caso del sector sí ya hay que tener cuidado con eso entonces es importante por eso trabajarlo con el soporte del tema del tema del ayuda para un poco la idea es que estos libros se diseñaron particularmente el compras y el ventas se diseñaron por IGB por lo tanto en la medida de las posibilidades frente a cualquier escenario de duda debemos de tratar de que encaje la casilla los conceptos que hay una guarda por relación para ver el SUNAT que vino ya vino acá esta operación se sustenta en el documento la idea es el medio la declaración me permite a mí ver los montos que tú declaras pero a través de los libros es donde tú vas a ver el otro tema de cómo va a hablar esta situación bien entonces ya lo tenemos vamos a cerrar este bloque todavía vamos a ver unas operaciones más para este bloque y luego antes de pasar a nuestro nuestro receso un momento porque voy a añadir algunas líneas más de operación bien entonces hemos tocado esto vamos con las boletas de venta y el tema de los 700 soles ¿no? ¿en qué casos me pedirá el sistema identificar o no me dirá nada? eso es importante también ¿no? me pedirá o no me pedirá vamos a colocar tres escenarios con boletas vamos a cambiar le vamos a poner MRR un poco para ver si aceptan lo que estábamos comentando ya entonces trabajamos con nuestras boletitas y vamos a guardarle correlación ahí ya era la 0 50 11 la pregunta es si el sistema detectará una boleta duplicada sería bonito colocamos eso pero yo no voy a identificar nada ya no voy a identificar nada o sea no voy a identificar a un sujeto no voy a ver si el PLE me pide que ingrese los datos del adquiriente ya voy a ver si me pide se lo voy a dejar en blanco acá me dicen pues 700 pero para que funcione la figura se supone que es el importe total vía 700 voy a poner así 699 700 y 701 ya entonces eso tengo que hallarlo para dar el dato exacto entre 1.18 porque si no no funciona pues y luego el IGB entonces vamos a trasladar estos montitos de acá ya entonces ahí a ver déjame ver acá está muy bien acá empezamos entonces acá van los 3 no lo puedo copiar porque está en formato texto 592.37 593.22 594.07 ok para el IGB el IGB 106.63 106.78 106.93 perfecto entonces ya tenemos el tema del IGB y empieza con 699 el total el importe total 699 700 y 701 entonces a ver para los que están tomando nota ahí por favor les coloco los montos la idea es validar a partir de cuando me va a pedir identificación ¿no? en esos 3.000 bueno 700 para arriba a lo mejor no me pide no me pide nada ¿no? es importante tener en cuenta ese detalle bien ya lo tenemos entonces ya lo anotamos perfecto 692 entonces en soles no me preocupo 699 700 y 701 procedemos ahí a colocar nuestro estado bien una vez que tenemos eso procedemos a subir a nuestro archivo plano guardamos y vamos a validar a ver wow hay 6 errores hay 6 errores ya vamos a ver primero nos habla la fila 9 obligatorio 10, 11 y 12 y la fila 10 o sea de la 10 de la 9 y la 10 a ver que habrá pasado en la 9 y la 10 a ver 9 y 10 o sea estos dos estos dos de acá muy bien lo voy a marcar esta fila 9 y 10 ya ok vamos entonces a ver que pasó lo que me está pidiendo me está pidiendo que identifiche ahora no sé acá como sea la usanza pero acá hay bastantes situaciones interesantes les comento algunas que me han justamente me indicaban algunos colegas allá con este tema me decía lo siguiente por ejemplo una colega me decía ¿sabe qué? yo estoy llevando la contabilidad de una ferretería ya tenemos que entrar a libros electrónicos registro de ventas perfecto y nosotros trabajamos full boletas de venta bueno porque no hay nadie que pide factura con boletas de venta porque no sabemos si alguien quiere sonar perfecto si está bien pero tengo un problema me dice ¿cuál es el problema? la ferretería está ubicada en una zona bastante movida y no quieren ahí se vende pues 800 900 y se vende normalmente pero nadie quiere dar su DNI y ¿qué hago? no pon el DNI de tu amigo de tu primo ya demasiado toda la familia prácticamente le vendes no puede ser ¿qué hago ahí? ¿qué harían ustedes en esa situación? ojo que el cliente es que ¿sabe qué pasa? no sé si viene algún fedatario me puede cerrar el negocio y también si me pongo un poco exigente me pongo un poco exigente con el tema de las los DNIs el cliente se me va es una zona con gente rankeada ¿no? entonces olvídate no les puedo pedir su DNI ya ¿qué hago? ¿qué harían ustedes en ese caso? esto ya es una práctica de evasión me parece de ilusión ¿qué harían? colega acá dice colega que dice lo parte ¿no? lo parte o sea es una misma venta pero lo parte es una venta de 1500 y lo parte ¿no? lo parte en 3 500 cada una dice bueno es que eso es real hay ciertas situaciones construcción pasa también tema de retenciones de quinta entre la SUNAT y el sindicato ¿no? multa o una pistola ¿no? que es un contador está fregado bueno así se ve entonces construcción bueno ya ese es un tema ya ese primer escenario creo que lo sacas cortando ¿no? así partiendo pero te voy a poner otra situación que le pasó con un colega y ¿qué harías? a ver los médicos son renuentes a dar sus datos ¿ya? se trata de una contabilidad de una empresa que provee equipos médicos equipos médicos bueno graficate que es la empresa de Will Smith esa que dice ¿cómo se llama la película? está con su equipo ahí con su hijito que era chiquito ¿ya? ¿cómo se llama esa película? ¿cómo? ¿qué? Karate Kid no es ya no es es otra ¿cómo se llama? en busca de la felicidad ya ok es una empresa la empresa así dice según la colega lo grafica imagínate que es así Will Smith pero el equipo vale dos mil dólares ¿no? los meteores salen así pero los médicos valoran esos equipos pero no quieren identificarse no son facturas tampoco señor acá está su equipo y resulta como tengo stock y se trata bienes entonces tengo que tener un control de los inventarios porque es obvio que estoy trabajando con guías de revisión y me preocupa porque no sé cómo descargo tiene en serio las boletas de venta porque si no estoy recontrastoqueado ¿no? y no es así me dicen pero los médicos no quieren identificarse acá no puedes partir ¿no? porque es obvio que la adquisición cada bien supera los 700 en ese caso ¿qué haríamos ustedes? ¿no? en un problema real en una situación como esta debería identificar porque si no descargas stock también ¿no? ¿qué harías? ¿no? en ese caso buena pregunta ¿no? tienes que identificar sí o sí pero si se trata de médicos a los médicos si sabes su nombre y apellido ¿no? ¿cierto? claro médico Perico León el que es Perico León no quiere no te preocupes atrás de la boleta nomás con la perico León ¿no? luego te vas a internet Perico León es fácil que sale su rú ¿no? entonces tu rú quitas y ya está ya le emitiste la boleta oye no quiere ni siquiera boleta no quiere nada no sé entonces justamente el mío problema es al colega no ni modo tienes que ahora el problema no es como en el año 2013 no tengo a quien colocar colócale de tu primo o de tu tío ¿no? colócale pero ahora ya no puedes hacer eso tiene que ser precisa y son situaciones en las cuales excede el tema de los 700 pero tenemos que identificar los sí o sí a como dé lugar a veces no quiere el cliente ¿no? y el dueño del negocio dice no tiene que cerrar la venta no el contador no va a espantar a los clientes ahora con el tema y si no quiere identificarse ¿no? no pasa si usted dice su boleta no así no va a consumo sin nada mil soles te han que identificar y ya no le puedes poner a tu familia ¿no? ya la familia de gerente todos les colocan los datos o sea hay que tener cuidado con eso de alguna manera tenemos que buscar la manera de identificar cuando me en ese caso con la colega bueno creo que lo único que me queda claro los vendedores saben que médicos son y los médicos se sabe el nombre y apellido y todo eso entonces yo puedo de otra manera obtener su DNI y emito pero tiene que emitir la boleta pues si emito la boleta pero en algunos casos logro emitir la boleta le entrego la boleta yo sé que el médico yo me volteo agarra la boleta sin identificar y hubo una boleta no le interesa un comino pero para mí si en contabilidad yo necesito identificar sino como descargo entonces ahí esos problemas ocurren en la página bien entonces tengo que identificar esto no cruza con RENIEC eso es importante también se imaginan que el play cruzara con RENIEC como sería se imaginan como sería si cruzara con RENIEC horrible ahí le colocan un DNI que deseen y le colocan ahí el dato que deseen perfecto ya está estado 1 ya está muy bien vamos a subirlo vamos a ver si hay algún problema y luego pasamos al receso si ya es hora de reprenda si varios ustedes están con cara de no haber desayunado salieron pero hoy día es domingo y es bueno el ayuno claro y desayuno es lo contrario de ayuno vamos con este tema y vamos al break no se preocupen nos falta algunos tópicos de ventas ya y de ahí pasamos a ver los otros libros pendientes que también hay algo muy puntual que ver vamos con ventas y ventas nos sale ok está ok no hay ningún problema ya hemos logrado identificar muy bien vamos a avanzar entonces este punto si creo que ya está todo listo atrás también no es cierto si mira la señal si saca su banderita ok ya link box ya muy bien ok terminamos vamos hasta luego en un momento para medir gracias 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 Gracias.